Te veo obstinada en hacer tu maleta En volver al marcharte una vida completa En tirar tierra al fuego por querer apagarlo En dejar nuestro mundo y querer olvidarlo Se te ve decidida y no quieres pensarlo Te encuentras herida y te duele aceptarlo Si tú no te fueras, si tú me escucharas Si a pesar de todo tú me perdonaras Y me perdonaras, si no te marcharas Si tú comprendieras que erraré su mano Si tú me creyeras que yo aún te amo Si tú comprendieras que erraré su mano Y que yo aún te amo Si espinas de rosas ya jamás te hirieran Si el pasado triste desapareciera Si esas uves negras que empañan lo bello Se desvanecieran, se desvanecieran Se te ve decidida y no quieres pensarlo Te encuentras herida y te duele aceptarlo Si tú no te fueras, si tú me escucharas Si a pesar de todo tú me perdonaras Si me perdonaras, si me perdonaras Si tú comprendieras, si tú me perdonaras Si tú comprendieras que erraré su mano Si tú me creyeras que yo aún te amo Si tú comprendieras que erraré su mano Y que yo aún te amo Si no te marcharas, si tú no te fueras Si no te marcharas, si tú no te fueras Si tú no te fueras, si tú comprendieras Compréndeme, soy humano, no te quise hacer daño Si no te marcharas, si tú no te fueras Si el pasado triste desapareciera Si tú no te fueras, si tú comprendieras Te juro nena, yo jamás te hiriera Si no te marcharas, si tú no te fueras Si tú no te fueras, si tú no te fueras Si tú comprendieras, si tú no te fueras Si no te marcharas, si tú no te fueras Si tú no te fueras, si tú comprendieras Si no te marcharas, si tú no te fueras Si no te marcharas, si tú no te fueras Si no te fueras, si tú no te fueras